...con el mismo periodo del año pasado. Este año el turismo ha crecido más que en 2018. De enero a septiembre llegaron 32 millones de turistas internacionales. 7.6% más que en el mismo periodo del año pasado. Con una derrama económica de 18.562 millones de dólares. 11.3% más que antes. Quiero destacar la eficaz y oportuna intervención de la Secretaría de Marina para mantener libres de sargazo nuestras playas en el Caribe. Agrego que ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos y considero que el nuevo tratado comercial será pronto, muy pronto, aprobado. Más temprano que tarde, en los congresos de ese país y de Canadá. Estamos comprometidos, sobre todo, en lograr un objetivo superior. El bienestar general de la población, bienestar material y bienestar del alma, bienestar espiritual. Ya está llegando a la mitad de los hogares mexicanos, cuando menos un programa para el bienestar. Y en los pueblos indígenas, algo que nos llena de orgullo por lo que implica de humanismo y que, estoy seguro, nos hace sentir a todos muy contentos. En los pueblos indígenas, el 95% de los hogares ya cuenta con al menos un apoyo de un programa de bienestar. Y pronto, va a ser el 100% de los hogares indígenas, porque por el bien de todos, primero los pobres. Informo desde el país, el Infonavit ha reestructurado 147 mil 523 créditos de vivienda en beneficio de trabajadores que pagaban deudas, que crecían en vez de disminuir. A quienes hayan cubierto el 90% de su crédito, se les condonará el resto y podrán recibir sus escrituras.